Música Si no se puede equivocar, es la virtud de la esquina Ya no diré que si no te lo dejó Bastante tiempo de aguantación se acabó No hice yo, y solo yo te decía Cuando en las noches Cuando en las noches Cuando en las noches Que otros trazos me han besado Me llamarán Vas a vivir Y orarás porque lo tienes merecido Que las volverán las dos tiempas que han querido Ya no soy yo, el que no quiere estar contigo Sinceramente chiquitito Que las volverán las dos tiempas que han querido Que las volverán las dos tiempas que han intentado No seas yo, el que no quiero estar contigo No sé lo que te pasa No sé si no, no tiene que sentir Rido de las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia que se ingresía Y la dulce camina de mí Y este amor que hace brazo crece más cada día En el mundo del barrio de ahorita luches Aparece el mundo en el estadio adquirida Y la dulce camina de ahorita Y la dulce camina de ahorita Y la dulce camina de ahorita ¡Grupe arriba!